¿Qué es lo que a usted le ponía cachondo, digamos, para fichar por el Barça? El escenario, el escenario. El escenario y los músicos. El Camp Nou es como la escala de Milán, como la ópera de París. Es un gran escenario. No puede cantar cualquiera. No puede tocar cualquiera. Es un gran escenario. Y tiene que estar la mejor, los mejores músicos tienen que estar ahí. Y también entender los futbolistas y el equipo que están jugando en un lugar que no se hace famoso porque es lindo, porque es grande o porque está en Cataluña. Es que los grandes futbolistas que desfilaron por ahí, como así Pavarotti o Plácido o la Sinfónica de Berlín, desfilan por los grandes escenarios. Son las grandes figuras las que hacen del escenario importante. Ahí jugaron todo. Ahí jugó Cubala, jugó Cruyff. Pero yo decía, bueno, por fin tengo un Schuster y un Maradona. Ahora tengo los grandes solistas. Ahora lo único que falta, lo único que tengo que hacer es que la orquesta sea afinada. Si la orquesta afina, aparecerán estos solistas que le darán ese salto de calidad que necesitaba el Barça y que lo tenía. Lamentablemente perdí muchos partidos a los dos, a Schuster como 10-12 partidos y a Maradona solo creo que jugó 16 partidos en el año. Yo creo que si Maradona y Schuster hubiesen jugado los 34 partidos como los jugó Carrasco y Marcos, por ejemplo, hubiésemos ganado con absoluta tranquilidad esa liga porque para mí era lejos el mejor equipo de España. La hepatitis de Maradona dejó al barcelonismo con la miel en la boca. La vuelta del astro a los entrenamientos coincide con la llegada de Menotti, que es quien le había hecho campeón del mundo sub-20 con Argentina. Auténtico pionero en la dignificación del talento puro en el fútbol, Menotti le da la vuelta a todo, desde el nivel intelectual de sus ruedas de prensa hasta los métodos y los horarios de los entrenamientos. Pero también la relación entre titulares y los suplentes y sobre todo la autoconfianza de toda una generación de futbolistas. Poco a poco el nivel de juego y los resultados le van dando la razón. Entre los pros hay una magnífica Copa del Rey ganada en Zaragoza frente al Real Madrid. En el debe no haber sabido responder, con más juego y más títulos, a las provocaciones continuas del Athletic Club de Javier Clemente. Un equipo de fútbol, insisto, es como una obra de teatro o es como una sinfónica. ¿Podría un director de orquesta andar cambiando violines cada 15 días? Si no detecta cuál es el mejor violín para su orquesta y lo sostiene y le garantiza, le garantiza sobre todo la libertad de equivocarse. Porque eso también es un punto de partida para la creatividad. Si lo tenemos todo. Decía Borges, también escritor argentino, cuando le preguntaron sobre literatura, decía que era orden y aventura. Bueno, el fútbol es eso, es orden y aventura. Gracias. 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 Gracias.